El darle la oveja para que, bueno, hiciera lo que tuviera que hacer, al menos estuvo bien pagado. Sopa, bombillas, pilas, gas, munición. María dijo que intentaría hacerle los zapatos rosa si por la mañana todavía se acordaba de la petición, pero nadie le estiró el dedo. ¿Y la información? Bueno, pareciera que valió la pena. Algo raro está pasando allá afuera, queridos. Como en las colinas, grandes grupos moviéndose, luces, trampas, armas. Les he dejado que me vieran un par de veces, como prueba. Simplemente huían sin decir palabra. ¿Entonces son supervivientes? No, niño. Son cruzados. Y que no se te olvide. Bueno. A callar, gallitos. Mañana cogeré la oveja y me iré de aquí. Deberíamos decirle que se quedara. Necesitamos otro cuerpo en forma desde que John... No lo hará. Aún así, hay que preguntar. De acuerdo. Tú puedes gastar tu aliento como quieras. Mientras, iremos viéndolo de la lotería. ¡Ay, estos idiotas! Salida, salida, salida. Todavía dominando la conversación. Todavía esperando en el horizonte como una puesta de sol terrorífica. En dos meses, sin voluntarios, los nombres en un sombrero, todo el mundo tenía la misma oportunidad de ser enviado a morir. Me pone mal hablar de eso. Me pone mal hablar de lo que sea realmente. ¿Gallitos? ¡Jackson! ¿Qué haces? No pienso dormir aquí. La luna me ha dicho que se comen a los extraños con una copa de brandy. Oyes, pero... Se hace loco. Tiene que ser eso. Es de noche y no hay puestos de observación. ¿Loco o no? En ese aspecto residía la diferencia entre nosotros. La razón por la que él era capaz de dormir solo en la selva y yo no era capaz ni de ponerme a pensar en la puñetera salida. Verán, puede estar más loco que una foca, pero Jackson no es un cobarde. Antes, solo razonaba cobardemente. Ciencia, evolución, supervivencia de los más aptos. Un sodomita listo. Corre a donde quiera que vea aparecer un borracho tambaleándose. Son tonterías. No puedes limitarte a correr. Sobre todo cuando estás acorralado en una isla o cuando tienes los putos pantalones en los tobillos. Y es en esos momentos cuando los inútiles bastardos como yo necesitan algo de violencia impredecible y locura como la de Jackson. O algo así. Claro que el problema de los lunáticos es que son unos lunáticos. Les gusta que las cosas se hagan a su manera y, bueno, se enorgullecen de ello. Yo soy un cobarde y no trato de ocultarlo. Lo exagero todo y entro en pánico. Me he evado de la situación. Me imagino lo peor y me paralizo. Pero tengo mis momentos. El truco. El truco sigue siendo no pensar. Hice mucho eso de no pensar en las primeras semanas. Tuve un muy buen maestro. Está bien, vendrá con nosotros. Pero en Kappa, aquí no podías dejarte pensar. No con las discusiones, las peleas y el trabajo en equipo. No soy como Jackson. Diario. No soy como él y la salida se acerca. Don y Rapp van a mandar un pelotón de vuelta al mundo, de vuelta allá afuera. Y los que están tan locos como para querer ir, no pueden ser voluntarios. Así que hay una pequeña oportunidad de que los cabrones me elijan a mí. Y nunca olvides, diario, que la mala suerte es lo que mueve este mundo. Y... Y seguramente me tocará ir. Entrada 10. La lotería está en marcha. Don y Rapp pusieron nuestros nombres en una cajita esta mañana. Los adultos sanos, maldecidos en tinta y papel. Tres semanas antes de lo previsto. Crueles bastardos. La caja, la caja... Ellos no la pierden. Ni siquiera por un momento de vista. Y yo me voy a volver loco. Necesito distraerme, así que esta noche, querido diario, voy a hablar del romance, del arte, del amor... Y ese tipo de mierdas inútiles. Antes de ser escritor, sé cómo funciona esto. Un hombre, una isla, mucho estrés, mujeres solteras... La narrativa romántica es casi una obligación. Cuando piensas en ello, elisa es la primera apuesta. Lista, inquieta y caliente como lava lesbiana. Pero hay otras cosas a tener en cuenta. Obi-Wan. Y es que si un cordero se acerca a este león, puede ser devorado. Y no de buena manera. Roshan todavía flirteaba conmigo, pero... También llora por John muchos días. Y no quiero ser un segundón. Además, su padre me da miedo y tiene 15 años. No se puede pensar... Bueno, con el pene. ¿Quién más? ¿Quién más? Selene no es mi tipo. Y con eso me refiero a que no me interesa alguien tan absorto en sí mismo. Además de los brazos caídos y los tobillos gruesos. ¿Y María? María consigue oler a pipí de gato incluso cuando no hay felinos en kilómetros a la redonda. Es su poder mutante especial, creo. Merece la pena decir que nadie sospecha nada de... Todas estas fantasías. Hay días en los que mirar a las pajareras de Kaba es como una patada en las pelotas. Te recuerdan lo que perdiste. Supongo que es mejor actuar como un adolescente cachondo que molestarse si quiera actuar. Pero... Los clichés de la narrativa romántica empujan a la competición y es difícil mantener la compostura. Jaime. Atractivo, inteligente, perfecto... ¿No es así? Pues es súper gay. Y además tiene un puntito de drogadicto. Lo he sorprendido mirando la Sibu a Rap alguna vez. Mi conclusión es que es complicado. La vida amorosa de Jackson, al menos desde que estamos aquí, es tan simple como parece. Casi lo envidio. Y el resto de solteros... Bueno... Des, Don... Este otro tipo, como se llame... Tienen a Sofía. Volveré a eso en otro momento. Quizá a diario. Esta mierda debería ser una distracción terapéutica. No una especie de rompecabezas moral que me haga quedar exhausto. Mejor dejar ese rollo. Hablamos de Tabitha. Los demás también la observan. Siempre solitaria y distinta. Mi teoría es que no es el físico. Es el estilo. Cabeza alta y calmada. Honesta, con un punto de dureza. Es como si estuviera al margen de la tensión y el horror. Como si la violencia y el miedo que hay en el mundo no fueran mucho peor que todo el egoísmo humano que ya existía. ¿Por qué preocuparse entonces? Está por encima de nosotros. Yo, bueno, odiaba a los hippies. ¿Qué haces? Le pregunto. Ella me dice que a qué me refiero. Quiero decir que, reformulo, ¿por qué haces un dibujo de un tipo muerto devorado por los peces? Me miró durante un largo rato. Estuvo bien. Creo que se distrajo un poco con el movimiento de la luz o la línea entre la vida y la muerte, o la crueldad de la madre naturaleza, lo que sea. Luego me dijo que porque es un artista, igual que yo. ¿Escritor? ¿Novelas? ¿Comics? Pues sí, eso es lo que hacía. ¿Sabes lo que significa ser un escritor hoy? ¿No? ¿Te has quedado sin palabras? Te diré algo verdadero, en forma de bonita poesía, escritor. Un inútil. Algo sin importancia. Eso es lo que eres. No queda nadie a quien impresionar. El trabajo de tu vida ya no es más que cenizas. Malditas pecas en el viento que se esfuman. Bienvenido al grupo, Shakespeare. Bienvenido al puto mundo real. Me quedé con él, guía, unos ocho meses. Nunca volvió a mencionar que era escritor. Nunca preguntó mi nombre real. Yo solía ser chorradas por dinero. Es distinto. A nadie le importaban. Me dice que no sea idiota y que me quede quieto. ¿Aquí? No pintes al primero que pase. ¿No quieres buscar algo mejor? La vida es mejor que yo. Y que todos nosotros es lo que pienso. Seriedad, autoconocimiento. Llámalo como quieras. Es lo más sexy que hay por aquí. Me dice que la belleza es la belleza. El arte es arte. Y que no se puede ver ni leer. Bueno, si es que quieres conocerlo. Que nosotros creamos por el simple hecho de crear. No para tener atención. Ya que eso, al final, es narcisismo. Diario. ¿Por qué carajo te estoy escribiendo? Es como ella dijo. ¿Estoy dejando salir mi manantial de creatividad interior? ¿O es que todavía tengo alguna jodida esperanza de que alguien te lea algún día? Esperando importarle a alguien. Vaya. Me pregunta si estoy bien. Le digo que sí, que solo estaba pensando. Creo que estoy un poco enamorado de Tabitha. Y, como empecé diciendo, la narrativa romántica es una buena distracción de la salida. La lotería, tres semanas de espera. Bueno, ¿sabes? ¿Sabes lo que estaría genial que dibujaras? Entrada 11 He aquí a nuestros gloriosos líderes. Esto es ridículo. Cállate y estate quieto. Tómatelo como un ejercicio de unión. Ahora tenemos a Don lleno de alguna mierda esotérica. Y como dato diré que en su vida habían corrido tan rápido a dar la razón a alguien. Y que incluso, bueno, parecía estar de acuerdo. Mientras nos entreteníamos como podíamos. Veían el dibujo que Tabitha me hizo. Y le encontraban hasta la más mínima desperfección. Tabitha. Solo crea por el arte de crear. Es contagioso. Es algo natural para ella. Y es tu problema si vas más allá y te preguntas si tiene utilidad o no. Pero el liderazgo y la toma de decisiones. Eso sí que parece ser una habilidad bastante útil aquí. Y si no la tienes. Mejor que encuentres rápido a alguien que sí la tenga. Lección 1 Harán lo que yo les diga o se mueren. Lección 2 No hay lección 2 más que la puta lección 1. No sé cuántos años tenía. Sabía muy viejo. Sus ojos parecían tener al menos un milenio. Se llamaba señor Tui. Pero se hacía llamar el guardabosques. Sabía cazar. Sabía pescar. Rastrear. Disparar. Sabía sobre nudos. Sobre fuego. Y sobre refugios. Y también sabía que la mayoría de la gente era incapaz de cuidar de sí misma. El norte era el mejor camino que tomar. Porque el frío haría que hubiese menos gente y menos peligro. La sal de la vida. Habría dicho mi madre. Pero no. El guardabosques no era la sal de la vida. El guardabosques era un grano en el puto culo. Nos habló de las setas que podíamos comer y que los pies húmedos nos podían matar. Pero en realidad casi lo único que decía era... ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Corran! ¡Paren quietos! ¡Quietos idiotas! Y cosas así. Al principio éramos 10. Debiluchos como él nos decía. Decía que nuestra vida estaba en sus manos. Escribía todos sus nombres, pero no es importante ahora. En una semana casi todos estaban muertos. Los Takerys son dignos de recordar. ¿Así que ese idiota trabajaba para ti? El señor Takerys dijo que sí. Para la empresa de papá. No, bueno. De su padre. Era un buen trabajador y todo. Lloyd y Agnes. Eran de sangre azul. Su acento era muy fino. El padre de Lloyd era Lord no sé qué y el de Agnes era Seart no sé cuánto. Probablemente eran primos. Bueno, estoy siendo injusto. Eran buena gente y estaban muy enamorados. Si es que eso es señal de ser buena gente. Es un poco raro. Es raro pensar en el guardabosques con ese papel. Siendo educado, levantando el sombrero, etc. ¿Entienden? Sí señor, no señor. Lo que usted diga, señor. Cállense y miren hacia abajo, idiotas. El eslabón más débil dijo esa noche, sonriendo a los Dacery. Nadie quiere ser el eslabón más débil. Ah, no, no se preocupen. No es un rollo clasista ni nada de eso. La estúpida prole demuestra su valía y los snobs caen ante ellos. No hay nada revolucionario en mis memorias. Solo rencor. Solo rencor. Dame un momento, ¿sí? Voy a... bueno, ya sabes. Y allí estaba el jordido guardabosques. Mientras yo trataba de encontrar un lugar para cagar, él parecía que disfrutaba verla a ella cagando. Maldito enfermo. En verdad que era un hijo de perra. Este mundo haces lo que los líderes permiten. Aceptas que lo sean porque son los mejores en ello. Les das toda la responsabilidad y ponen tu puta vida realmente en sus manos. Y cargas con toda la mierda que eso conlleva. Dejen de molestarla y déjenla terminar. Y si en algún momento crees que necesitas rebelarte, si piensas que estás destinado a derrotar al jefe, prepárate para ser discreto y sigiloso. Mejor que él o ellos no te vean acercar. Estúpida y jodida lotería. En verdad que me tiene las bolas... a punto de reventar. Así que Tabitha decidió dibujarnos mientras tú te escabullías, ¿eh? Explícate, mocoso. Rob es un buen líder. Soy uno de los más indicados para afirmarlo. No soy ningún estúpido, así que no quieras verme la cara de uno, idiota. Con Rob no hay nada extraño. Él disfruta de su tarea. No hay más vueltas que darle. Vaya. Con Rob siempre conoces tu posición. Con un líder así no te preocupas de nada. No tratas de engañar o hacer trampas con un líder. Perdón. Ese maldito estúpido. En verdad. En verdad que merece algo peor que la muerte.